La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil continúa con la visión de liderazgo que le ha caracterizado desde su fundación. Hemos sabido adaptarnos con rapidez a las demandas del mercado provocadas por los cambios profundos que hemos vivido globalmente desde el año 2019. Y nuestra respuesta es la nueva oferta de maestrías en la modalidad online respaldada por una metodología internacional y de vanguardia que nos asegura el mantenimiento de la calidad y que siempre nos ha definido. La alianza de UD con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil pone manifiesto la gran relevancia en esta alianza. En concreto, se ve el carácter, se pone manifiesto el carácter internacional de UD Business School y viene a reconocer por parte de una universidad tan prestigiosa como es la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la universidad más prestigiosa en la región andina, porque nos refrenda, nos apoya en lo que es la tecnología y la metodología que ha utilizado y utiliza durante todos estos años UD Business School en todos sus programas de formación médica. Es muy importante para nosotros tener de compañero de viaje en este gran proyecto a la Escuela Europea de Dirección y Empresa EUDE, un colaborador esencial de quien adquirimos su gran conocimiento en sistemas de educación superior en línea y que nos aportará también una visión internacional en los contenidos académicos de cada maestría. Lo que aporta fundamentalmente, como he dicho anteriormente, es esa vocación internacional y ese refrendo por parte de la universidad a esta metodología online que aporta UD a todos los programas de formación y maestrías que por todos estos años de experiencia UD tiene una gran capacitación y experiencia en la gestión y dirección de programas de posgrado en maestría. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos seguís desde Ecuador. Buenas tardes a los que nos seguís desde España. Lo primero, confirmadme, por favor, que me veis, que me escucháis bien, que veis mi presentación. Vale, perfecto. Gracias, Dani. Pues bueno, voy a comenzar. Me llamo Rafael Damborenea, soy tutor del área académica de finanzas online en UD Business School. Un placer que nos estéis acompañando en esta serie de webinars que hemos organizado tanto mi compañero Carlos como Miguel Ángel como yo. Voy a intentar que sea una sesión lo más amena posible y dejar algo de tiempo, pues por supuesto, al final, para posibles preguntas. Y bueno, la verdad es que os traigo un tema que yo considero bastante interesante que siempre se dice, ¿no? Sobre si es una moda o es una realidad. Yo creo que es una realidad, que es el tema de las finanzas sostenibles, que está aquí para quedarse, que es una tendencia ya imparable a nivel global. Entonces, os quiero introducir un poco a este mundo de las finanzas sostenibles. Vamos a empezar hablando sobre esos problemas que nos atormentan a la humanidad desde el punto de vista socialmente responsable y cómo estamos tratando de combatirlos. Cuáles son las ventajas de invertir de forma socialmente responsable frente a los productos de inversión tradicionales. Vamos a ver un poco, sobre todo vosotros, que estáis estudiando una carrera y posteriormente haréis una formación de posgrado, cómo el entender las finanzas sostenibles os puede abrir puertas en el futuro mundo laboral al que os vais a enfrentar. Y luego tenemos esas secciones donde hablaremos un poco de contexto regulatorio. No os quiero aburrir en exceso, son unas pequeñas pinceladas. ¿Qué instrumentos de inversión tenemos para acercarnos al tema de las finanzas sostenibles? ¿Cómo invertir con criterios SG? Vamos a ver que ya hay instituciones que mueven muchísimo dinero, que desde hace muchísimo tiempo se están aprovechando esta nueva tendencia, que es la sostenibilidad. Y cómo nosotros, como inversores minoristas, podemos utilizar herramientas para encontrar productos que sean socialmente responsables. y por último, pues bueno, una serie de conclusiones y si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de solucionarla. Como os pongo ahí en la presentación, y os he dicho antes, cuando sale este tema de las finanzas sostenibles o de la inversión socialmente responsable, la gente siempre dice, la verdad es que esto está muy de moda, pero no es que sea una moda, es que es una realidad y es una realidad que nos preocupa. Es una realidad porque ya hay una parte regulatoria detrás. Entonces, cuando el regulador interviene y dice, oye, esto tiene que estar regulado, es porque realmente hay un interés real por parte de la sociedad y no es simplemente una moda. Como veis ahí, si atendéis al último informe del Foro Económico Mundial, donde se recogen los riesgos globales, en ese informe de 2020, tanto en términos de probabilidad como en términos de impacto, las primeras posiciones están siempre copadas por riesgos medioambientales, que son los que tienen esa marca verde. En el caso de términos de impacto, se cuela alguno diferente, que no tiene nada que ver con el medioambiente, pues como es el tema, por ejemplo, de las armas o armas de destrucción masiva, pero ya veis que siempre están en el top five, los riesgos medioambientales. ¿Por qué están entre los cinco primeros, tanto en términos de impacto como de probabilidad? Pues porque estamos viendo cómo las emisiones de carbono siguen aumentando considerablemente y fijaros, un dato que me llamó la atención preparando la presentación es que incluso después de la pandemia, en el tercer trimestre de 2020, cuando todas las economías o muchas estaban cerradas, había restricciones a la movilidad, había confinamientos, las emisiones de carbono fueron superiores a las del tercer trimestre de 2019, cuando no conocíamos el coronavirus y las economías de todos los países iban bien. Esto es una crisis sanitaria que ha derivado de una crisis económica. Fruto o la consecuencia de esa crisis económica ha sido que hemos tenido que estar en algunos países con los confinamientos más severos que otros. El mundo ha estado paralizado y aún así, pese a estar confinados, hemos seguido contaminando más de lo que lo hacíamos el año 2019, cuando todo funcionaba normalmente. Esa es una de las razones. La otra, este mapa que tenéis aquí, que seguro que habéis visto muchas veces, que habla sobre el estrés hídrico por país, con previsiones para 2040. Ya veis cómo hay muchísimos países que en el año 2040 vamos a tener un serio problema en cuanto a suministro de agua. Los de color más clarito son los que menos riesgo tienen, pero ya veis que hay muchos que empiezan a tener un riesgo medio alto, alto o extremadamente alto. Se nos está juntando aumento de las emisiones de carbono, problemas de estrés hídrico, ese problema de suministro de agua y por último, esa pérdida de la biodiversidad y de degradación de los ecosistemas. Según ese último estudio de WWF, dice que en los últimos 50 años la población animal se ha reducido casi un 70%. Así que esto no creo que sea una moda, es una realidad, es algo que nos preocupa y así lo demuestran los informes globales de riesgos. El problema radica es si al planeta le interesa un cambio. En la década de los 90 tuvimos la cumbre de Río, posteriormente ese protocolo de Kioto, ahora en 2021 hemos tenido el acuerdo de París, esa agenda 2030 de las Naciones Unidas, estamos empezando a ver cambios regulatorios, luego hablaremos de uno, esos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, pero bueno, esto está bien sobre el papel, pero creo que hace falta más implicación. Nosotros al final como personas no podemos contribuir tanto como las empresas o las grandes instituciones, pero a través de las finanzas sostenibles o de la inversión socialmente responsable sí podemos aportar nuestro granito de arena, que es lo que quiero que veamos en este seminario. Fijaros, las finanzas sostenibles se basan en tres pilares, que son la disminución de los riesgos E, E, C, G. Cada letra es un riesgo. Tendremos riesgo medioambiental, riesgo social y riesgo de gobernanza. La primera letra, que es la E, hace referencia a los riesgos ambientales. ¿Qué incluiríamos aquí? Catástrofes naturales, todos esos riesgos de responsabilidad que pueden impactar en el sector financiero, como por ejemplo en el caso de las aseguradoras. Imaginad que fruto de una catástrofe natural como consecuencia del cambio climático hay una inundación, un pueblo o una ciudad queda prácticamente arrasada, una aseguradora va a tener que hacer frente al pago de todas esas viviendas destruidas. Es más, tanto a las aseguradoras como a los bancos, al menos aquí en Europa, el regulador les está empezando a exigir que dentro de sus modelos estresados incluyan también esta variable, los riesgos ambientales. Ya no es suficiente con que un banco haga un modelo estresado donde diga si hay una recesión económica me impactaría de esta forma en mi balance o en mi cuenta de resultados, o si tengo una fuga de clientes se traduciría en un determinado riesgo de liquidez, sino que hay que incluir también ya un epígrafe donde el banco o la aseguradora te demuestre cómo podría o no salir airoso fruto de la materialización de una catástrofe natural. De ahí que esto empieza a tener ya mucha importancia. Por la S tendríamos los riesgos sociales. Esto sería que las empresas tengan o favorezcan unas condiciones laborables óptimas para sus empleados, ni qué decir tiene que ya temas como el trabajo infantil deben estar fuera de todas las compañías, tema de discriminación por raza, por religión, todo el tema de la igualdad de género, eso es lo que englobaría los riesgos sociales, esa S del ESG. Y por último tendríamos los riesgos de gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza, de buen gobierno corporativo, en las compañías hablamos siempre de transparencia. Tenéis que pensar que gobernanza es sinónimo de transparencia. ¿Cómo puede una compañía manifestar esa transparencia? Pues como os indico en la diapositiva, teniendo una remuneración transparente de los directivos, es decir, que yo como cliente de la compañía o como accionista pueda saber cuánto ganan los directivos de esa empresa, si están acorde a lo que ganan otros directivos del mismo sector, si ganan más, si ganan menos, si tienen una remuneración justa con relación a la creación o destrucción de valor que le aportan a la compañía, todo el tema de sobornos, corrupción, conflictos de intereses, muy mirado también por los analistas e inversores el tema de la fiscalidad, sobre todo en materia de inversiones socialmente responsables. Tú puedes ser una compañía que, por ejemplo, esté ubicada en Ecuador, pero por motivos fiscales, trate de hacer lo posible para tributar en otros países con una fiscalidad más ventajosa. Esa compañía, desde el punto de vista de una inversión socialmente responsable, causaría reticencias entre los inversores, porque los impuestos tienen un componente social de ayudar a mejorar el entorno o la comunidad en la que desempeña su actividad recurrente esa compañía. Si esa compañía obtiene unos beneficios y en vez de tributar en Ecuador lo hacen otros países, eso está mal visto, desde el punto de vista socialmente responsable. Y podríamos incluir otros temas como ciberseguridad, fraudes contables, que creo que han acompañado y acompañarán siempre a las empresas, es algo que siempre va a estar ahí, y también esa parte de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Así que esos serían los tres pilares de las finanzas sostenibles. Cuando invertimos de forma socialmente responsable, lo que hacemos es buscar empresas y bien o comprar sus acciones o comprar sus bonos, sus emisiones de deudas para ayudarles a mitigar de la mejor manera posible cada uno de esos riesgos. Habrá empresas que se centren más en la parte medioambiental, otros más en la parte social, otros más en la parte de gobernanza, otras intenten llevar esos tres pilares a la vez. Eso, bueno, cada empresa es un mundo, lo iremos viendo. ¿Por qué es importante que conozcáis sobre las finanzas sostenibles? Porque fijaros, los activos que tienen un mandato de inversión SG, es decir, inversión socialmente responsable, tienen una popularidad creciente. Ya veis que el crecimiento, desde principios del siglo XXI, es exponencial. Eso serían todos los activos en fondos cotizados que hay ahora mismo a nivel global. Ya veis cómo van atrayendo muchísimos flujos de caja y cómo, tanto para la parte de renta variable como de renta fija, si ponemos ya la lupa, en los últimos años, van aumentando paulatinamente, al menos aquí en Europa. Veremos más adelante cómo todavía hay mucho trabajo que hacer. Y hay mucha gente que no sabe que puede invertir de forma socialmente responsable. Cuando todo el mundo tenga la formación financiera suficiente y conozca este tipo de productos, esto lo más probable es que siga evolucionando al alza. Que hay que ser importante, por lo menos, saber de qué va esto. Pregunta que os estaréis haciendo. Todo esto está muy bien. A mí me gustaría contribuir con mi dinero a que el mundo sea mejor. Pero, desde el punto de vista financiero, de maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo, me interesa invertir en empresas que cumplan con criterios ESG, pues mirad, hasta hace no mucho había dos bandos enfrentados. Había un bando que decía que invertir de forma socialmente responsable significaba renunciar a cierta rentabilidad. Pues bueno, el paso de los años ha demostrado que si se invierte de forma socialmente responsable puedes obtener rentabilidades mayores que frente a los activos tradicionales y lo que es más importante, asumiendo menos riesgo. Os pongo ahí un ejemplo de un fondo cotizado que invierte en empresas estadounidenses de alta capitalización que cumplen con esos criterios ESG. Por supuesto, lo he representado con la línea verde. Ya veis que cuando el mercado sube, la línea verde sube más que el mercado. La línea azul sería el índice de la bolsa de Nueva York, donde están todas las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York con independencia de que sean socialmente responsables o no. Fijaros como antes del crash del coronavirus el índice azul pues yo creo en ningún momento casi ha llegado a alcanzar una rentabilidad del 2,5%. Se ha quedado ahí a mitad de camino. Sin embargo, ese fondo cotizado que tiene exposición a compañías socialmente responsables ha tenido una rentabilidad pues prácticamente superior al 5%. Es decir, que cuando el mercado ha subido este activo socialmente responsable ha subido más que un activo tradicional pues como sería el índice de la bolsa de Nueva York o un producto que replique el comportamiento del índice de la bolsa de Nueva York. Ahora bien, otra cosa que nos puede interesar como inversores es que cuando el mercado cae, cuando los mercados de capitales se desploman fruto de esa crisis sanitaria provocada por el coronavirus que deriva en una crisis económica, el índice de la bolsa de Nueva York se desploma casi un 37% y nuestro índice sostenible se desploma un 30%. Ojo, no nos vamos a librar de caídas, no nos vamos a librar de un riesgo sistémico porque al final son compañías que cotizan el mercado de renta variable y si los mercados de renta variable se desploman esas compañías van a sufrir igual. Pero si nosotros nos podemos asegurar que cuando el mercado sube nosotros subir más y cuando el mercado cae nosotros caer menos vamos a tener siempre ese diferencial de rentabilidad positiva a nuestro favor. Cuando el mercado se da la vuelta lo más normal es que este índice haya vuelto al punto de partida mucho más rápido que el índice general de la bolsa de Nueva York. Conclusiones que podemos sacar de esto pues que los fondos sostenibles matizo de media porque habrá que mirar cada caso nos van a dar una rentabilidad igual o superior que los fondos tradicionales. También tienen menor riesgo de caídas o de bajadas de precio cuando hay una caída de precio ya veis que es menor y por ejemplo ha habido estudios que se han dedicado a analizar cómo se han comportado estos fondos socialmente responsables durante la pandemia durante este crash bursátil y ya veis pues que han sido más resilientes. Por lo tanto ya no sólo desde el punto de vista ético de hacer que yo como empresa o yo como inversor mi dinero contribuya a un mundo mejor sino que desde el punto de vista financiero de tratar de maximizar esa rentabilidad con el menor riesgo posible los fondos que cumplen criterios SG pueden ser una buena herramienta. Cambiándola completamente de tercio para vosotros que sois estudiantes las finanzas sostenibles pueden ser un buen complemento si os interesa este tema de cara al mundo laboral. Yo creo que hoy en día cualquier estudiante va a tener una formación universitaria que es su base lo más normal es que como vosotros si os queréis especializar en finanzas pues hagáis una formación de posgrado relacionada con este ámbito que demuestra vuestro empleador que independientemente de la carrera que habéis estudiado tenéis interés por las finanzas pero para mí y esto lo he hablado muchas veces con los alumnos la cúspide de la pirámide para diferenciarte en el mundo laboral son ahora mismo las certificaciones profesionales. Están apareciendo una gran cantidad de certificaciones profesionales de instituciones que tienen mucho prestigio como CFA como la Federación Europea de Analistas Financieros o la Asociación Europea de Asesores y Planificadores Financieros donde ya ofertan certificaciones ligadas a este ámbito a la inversión socialmente responsable al análisis de compañías desde un punto de vista de cumplimiento o no de criterios SG que sería la certificación CESGA y la certificación FASG Advisor que sería para aquellos profesionales de la gestión patrimonial o la banca privada que quieran contar con los conocimientos suficientes para el día de mañana asesorar a un cliente que por mandato o por obligación le diga a su gestor personal yo lo que quiero es invertir socialmente responsable pues bueno ya veis que esto cada vez cobra más importancia cuando empezamos a ver certificaciones ligadas con las finanzas sostenibles y de hecho si tenéis LinkedIn y empezáis a introducir el término SG en el buscador aquí por ejemplo en España empiezan cada vez más a aparecer ofertas de trabajo relacionadas con las finanzas sostenibles y cuidado no de empresas pequeñas o desconocidas ahí os he puesto una pequeña muestra AXA Pricewaterhouse Standard & Poor's es decir hay compañías grandes que ya buscan consultores de riesgos SG managers de sostenibilidad directores de ventas en materia de SG o finanzas sostenible así que bueno creo que puede ser un complemento más si os interesa el mundo de las finanzas sostenibles entrando a lo que es el contexto regulatorio que es lo que ha convertido esto en que no sea una moda y que sea una realidad aquí en Europa el pasado 10 de marzo entró en vigor ese reglamento de la Unión Europea el 2019 barra 2088 que es conocido por sus siglas en inglés lo podéis buscar SFDR y este reglamento lo que hace es exigirles a todas esas gestoras de fondos de inversión que ya incluyan los riesgos de sostenibilidad a la hora de tomar decisiones de inversión esto en que se traduce para los inversores minoristas pues que las gestoras van a tener que clasificar a los fondos según el nivel de sostenibilidad así que nos vamos a encontrar los que tienen un objetivo de inversión sostenible que son los que estarían englobados en el artículo 9 de este reglamento los que promueven objetivos medioambientales o sociales que sería el artículo 8 y por último los que no son sostenibles que estarían englobados en el artículo 6 en consecuencia si yo como empresa o como particular quiero invertir de forma socialmente responsable me voy a asegurar que cualquier producto que lleve en cartera cumple con ese artículo 9 o ese artículo 8 del reglamento SFDR todos aquellos que estén englobados en el artículo 6 a mí no me interesarán porque no son socialmente responsables ¿cuál es el problema de todas las regulaciones al principio? pues que hace falta mejorarlas hay una falta de taxonomía que lleva a abrir pues una laguna legal o un vacío en torno a qué es sostenible y qué no es sostenible porque lo que es sostenible para mí puede no serlo para vosotros y viceversa fruto de este vacío que se irá llenando conforme la regulación mejore y se vuelva más exigente ha empezado a aparecer una práctica no solo en la industria financiera sino también en empresas con las que vosotros pues trabajáis todos los días que es el denominado greenwashing es decir hacer un lavado verde yo soy una empresa que para nada soy socialmente responsable o yo gestiono un fondo de inversión que para nada es socialmente responsable pero como está de moda la sostenibilidad el ser ecológico el cuidar del medio ambiente me las ingenio para tratar de hacer pasar mi producto por socialmente responsable y que así el cliente final me lo compre y piense pues que está contribuyendo a un mundo mejor yo creo que esa imagen que la tenéis en la diapositiva lo resume muy bien tenéis una imagen de una fábrica con multitud de chimeneas que no hace más que contaminar y hay un operario que está pintando las chimeneas de verde y ya la percepción es de bueno si es verde quiere decir que es ecológico quiere decir que es respetuoso con el medio ambiente y nada más lejos de la realidad ¿cómo se materializa el greenwashing? insisto tanto en la industria financiera como no pues porque hay términos como por ejemplo eco o bio que están regulados pero hay otras palabras como natural o verde que no están reguladas por lo tanto vosotros podéis comprar un producto que sea eco o sea bio y sabéis que estáis comprando un producto pues por ejemplo si es un alimento que ha sido cultivado siendo respetuoso con la naturaleza ahora bien si el producto eso no lo cumple pero le añadimos el término natural o le añadimos el término verde o ponemos el envase verde puede ser un producto que no sea respetuoso con la naturaleza haya sido cultivado de cualquier forma hayan tenido contratadas a personas pues en régimen de explotación pero como está el término ese natural o verde a ti te da la sensación de que esa empresa es respetuosa en términos de si es socialmente responsable o no y nada más lejos de la realidad eso sería greenwashing nos podemos encontrar en la industria financiera fondos de inversión que invierten en muchas compañías hay alguna que cumpla con esos criterios SG pero que sin embargo la mayoría no cumpla incluso sean compañías pues muy poco respetuosas con el medio ambiente o de sectores polémicos pues como puede ser el tabaco las armas el juego pero como hay alguna compañía que cumple con esos criterios SG intentar vender que todo el fondo cumple con un mandato SG cuando no es la realidad y por último otra práctica habitual de greenwashing serían esas empresas que presumen de productos que no contienen por ejemplo X sustancia cuando esa sustancia X lleva tiempo prohibida es decir si una empresa se jacta de no contener por ejemplo amianto que es un producto cancerígeno y que ya no se utiliza pues tú como consumidor dirías hombre ya es que por ley no puede contener amianto si tú el cumplir la ley me lo estás vendiendo como una ventaja un elemento diferenciador dice muy poco de ti como empresa ahora vamos a ver volviendo ya al tema de las finanzas sostenibles cómo identificar aquellos productos que realmente son sostenibles de aquellos que no lo son otra pregunta que os estaréis haciendo ahora que hay unos artículos que nos dicen como son el 8 y el 9 si los fondos son sostenibles o no hay muchos fondos en el mercado que cumplan con ese criterio pues ya veis que no solo el 25% o aproximadamente el 25% cumplen con los artículos 8 y 9 la gran mayoría no lo hacen yo creo que a largo plazo dejaremos de tener este debate sobre inversiones socialmente responsables o no yo creo que todos los fondos acabarán invirtiendo siguiendo criterios ESG se invertirá esta tarta me da a mí la sensación y esta pequeña porción de aquí serán aquellos fondos pues que directamente son como se les denomina fondos del vicio pues que invierten en compañías tabaqueras o armamentísticas o de casino o de juego es decir todos aquellos fondos que ya por mandato van a invertir en compañías que saben que lo más normal es que no sean socialmente responsables y el grueso de la oferta de productos financieros estará ligado al ámbito de las finanzas sostenibles además de que los fondos cumplan con el artículo 8 y 9 hay diferentes países de Europa que han sacado certificaciones para acreditar que ese producto cumple con esos criterios de inversión ESG pues como Francia Alemania Austria Suiza Luxemburgo Bélgica claro el problema es que cada país a su vez puede tener unos determinados criterios aunque yo supongo que todas las certificaciones tendrán unas líneas generales ¿qué es lo que yo creo que habría que hacer para mejorar el conocimiento de los inversores? Pues hacer una certificación a nivel supranacional es decir que haya una certificación a nivel europeo por ejemplo o estadounidense o de vuestro país que certifique que ante los ojos del regulador eso es un producto socialmente responsable y que no que cada país pues tenga su propia certificación porque pueden tener criterios diferentes esta es la pequeña introducción al contexto regulatorio ¿qué instrumentos de inversión podemos utilizar ahora para acercarnos ¿no? para poner a nuestro dinero a funcionar en los mercados financieros y que esto a su vez tenga un impacto positivo a nivel medioambiental o a nivel social el más popular de todos y seguro que lo conocéis son los bonos ESG ¿qué son estas emisiones de renta fija? pues bueno pueden ser tanto deuda corporativa es decir que las emita una compañía privada como deuda soberana que las emite un país y emite esa deuda con el objetivo de captar unos fondos para financiar proyectos que a medio o largo plazo pues acaben teniendo un impacto positivo a nivel medioambiental o a nivel social fijaros las estadísticas primer semestre de 2020 la inversión en bonos sostenibles aumentó un 47% que es una barbaridad con respecto al mismo periodo de 2019 y más del doble del valor registrado durante el primer semestre de 2018 ya veis que cada de los inversores tienen más apetito o más interés por los bonos ESG dentro de los bonos ESG el más popular que seguro que os suena es el bono verde es el que más volumen mueve pero esa irrupción del coronavirus ha sensibilizado a la sociedad y cada vez pues se demandan también más bonos sociales es decir que el impacto no sea directamente medioambiental sino que tenga un impacto positivo en la sociedad por ejemplo en aquellas capas más vulnerables de la población Europa sigue siendo el mayor mercado casi el 50% de las emisiones verdes a nivel mundial provienen de Europa España por ejemplo hace poco fue noticia porque lanzamos nuestro primer bono verde tuvo una demanda de 60.000 millones muchísima aceptación y como leíis en el subtitular se buscaba financiar inversiones en el transporte ferroviario eléctrico y otros proyectos medioambientales al otro lado del charco un país vecino vuestro como es Colombia también ha empezado a emitir bonos verdes Estados Unidos va a seguir esos pasos y yo creo que ya la gran mayoría de países van a apostar por este tipo de emisiones porque son muy atractivas para los inversores e incluso pueden a veces dar una rentabilidad superior a lo que son los activos tradicionales pero además con esa confianza decir bueno por lo menos mi dinero que yo pongo en esta emisión de deuda va a generar algo positivo bien sea a nivel medioambiental o bien sea a nivel social ¿cuál es el problema? que si vosotros o yo queremos acceder a un bono verde lo tenemos difícil ¿por qué? porque el nominal de esos bonos es muy elevado podemos hablar de un nominal de 100.000 euros o 100.000 dólares no todo el mundo tiene 100.000 euros o 100.000 dólares para acudir a una emisión de renta fija verde ¿qué podemos hacer los inversores minoristas? pues acudir a un fondo de inversión especializado y con muy poco capital nos podemos beneficiar de esas emisiones de renta fija un fondo de inversión ¿qué es lo que hace? coge pequeñas porciones del capital igual puede poner 1.000 euros Dani puede poner 10.000 Emily puede poner 20.000 vamos juntando todos nuestro dinero al final tenemos un gran volumen y ya con ese gran volumen compramos diferentes emisiones de renta fija que de forma individual no podríamos ejemplo de un fondo de inversión que compra bonos verdes pues ese que tenéis ahí de National Netherlands que se llama además bono verde hay muchos más yo simplemente os pongo un ejemplo si de este fondo leemos el objetivo y la política de inversión fijaros que dice el fondo se clasifica como un producto financiero con un objetivo de inversión sostenible conformado escrito en el artículo 9 de ese reglamento SFDR del que hablábamos antes es decir aquí nos está diciendo que es un producto socialmente responsable donde nos dice que invierte en bonos verdes y la gran mayoría pues de la máxima calificación crediticia que es aquella que oscila entre triple B y triple A ahí tenéis un poco el comportamiento del fondo ya veis que en un entorno de tipos cero como el que estamos ahora donde los bancos centrales no han hecho más que imprimir dinero comprar bonos de forma artificial aumentar su precio y bajar las rentabilidades de los bonos pues no se ha comportado tan mal es cierto que es un producto muy conservador pero más o menos la rentabilidad anualizada a tres años ha estado en torno a un 3% que yo creo que para un inversor conservador puede estar bastante bien pensad que aquí en Europa la inflación más o menos suele estar en el entorno del 2% pues si tú tienes un producto que de conservador con un impacto positivo en el medio ambiente que te permite preservar tu capital que no se lo coma la inflación y además obtener algo más de rentabilidad yo creo que puede ser un producto que está bastante bien ¿qué es lo bonito de este tipo de fondos? pues que podemos por ejemplo ver qué impacto real tiene en el medio ambiente a nivel de emisiones de carbono residuos en temas de agua por ejemplo este fondo pues te dice a nivel de huella de carbono implica un 13% menos que su índice de referencia y os pone el equivalente pues por ejemplo a cuatro hogares o 14 viajes en coche alrededor del mundo para que os hagáis una idea como a nivel de emisiones de carbono el haber comprado esos bonos contribuye a hacer un mundo mejor a disminuir esas emisiones de CO2 en términos de uso de agua o demanda de agua pues también lo mismo a que no se derroche tanta agua y os pone el equivalente al uso de agua en 67 hogares o 116.874 duchas yo creo que este es un doble de componente tratar de buscar rentabilidad para nuestro capital pero también ver que nuestro dinero está contribuyendo a algo positivo podéis consultar la calificación crediticia de los diferentes emisores en este fondo ya veis pues que prácticamente el 90% tiene una calificación crediticia de grado de inversión hay que ser un fondo bastante conservador y también muy interesante consultar quienes son los principales emisores de bonos verdes ¿por qué? porque yo como inversor soy libre de decidir aunque el fondo sea socialmente responsable si entre los principales emisores hay un país que por ejemplo vulnera los derechos humanos a mí me da igual que ese país haga una emisión de deuda con vistas a financiar un proyecto respetuoso con el medio ambiente puede ser muy respetuoso con el medio ambiente pero si luego vulneras los derechos humanos a mí igual no me apetece que mi dinero llegue a ti así que podéis ser todavía más restrictivos y decir dentro de que sea un producto sostenible yo me voy a asegurar que los principales emisores sean países o empresas que yo creo que son buenas o están comprometidas con la sociedad ya veis que hay mucho bono soberano de Bélgica Holanda Irlanda se cuela aquí por ejemplo un bono corporativo del BBVA que es un banco español seguro que lo conocéis porque también tiene presencia en Latinoamérica así que ya veis como podéis consultar no solo si es el producto sostenible o no sino también ese impacto real que tiene en el medio ambiente y por qué está compuesta esa cartera de bonos qué calificación crediticia tienen los bonos quiénes son los emisores esta es una labor importante que tenéis que realizar el día de mañana como inversores hemos visto bonos el otro activo por excelencia que seguro que conocéis son las acciones yo como inversor minorista es más fácil comprar una acción que un bono porque el nominal no es tan elevado podría seleccionar acciones de compañías que son socialmente responsables que es mucho más fácil también para un inversor minorista comprar un fondo o una participación de un fondo de renta variable con criterios SG y comprando una única participación voy a tener exposición a 25, 30 o un centenar de compañías que sé que son socialmente responsables porque ha habido un equipo de analistas que se ha dedicado a analizar diferentes métricas para incluirlas o descartarlas de la cartera de inversión igual que hemos visto con el fondo de bonos es importante evitar esa publicidad engañosa ese greenwashing por parte de las empresas ¿cuál es el primer documento que deberíais consultar? el documento de datos fundamentales para el inversor si en ese documento dentro de este apartado en objetivo y política de inversión leís esta frase esta institución de inversión colectiva aplica criterios SG en su política de inversión podéis estar tranquilos es un fondo socialmente responsable de ahí que sea importante investigar los fondos y no quedarnos solo en la superficie o en lo que ponga en la página web de la compañía porque muchas veces nos pueden estar intentando dar gato por liebre el número de fondos con criterios SG ya veis que está creciendo como veíamos antes pero fijaros yo pienso que esto tiene que aumentar todavía mucho más porque no se está haciendo del todo bien el trabajo por parte de los asesores y de las entidades financieras o de los bancos ahí tenéis esa encuesta que elabora GFK donde dice que un 65% de los encuestados afirma que su entidad no le ha ofrecido ningún producto sostenible y es más el 85% dice que su asesor financiero no le ha preguntado sobre sus preferencias en sostenibilidad conforme la gente esté más formada llegue más información en temas de finanzas sostenibles ya hay ese doble compromiso tanto por parte de entidades financieras como de asesores y también del regulador yo creo que esta tendencia será imparable y en este diagrama que tenéis aquí pues ya veis que solo un 45% sabe en este caso de los encuestados que existen productos de inversión sostenible es más en el caso de las mujeres solo el 40% de las mujeres sabe que hay productos de inversión sostenible así que yo creo que todavía queda recorrido y es probable que el día de mañana pues sigan entrando muchos más flujos de capitales en este tipo de productos conforme la sociedad vaya siendo consciente de que estos productos están ahí y que desde luego gracias a los fondos de inversión se ha democratizado el acceso a todos los participantes del mercado con independencia de que tengamos más o menos dinero y ya para ir terminando vamos a ver esta inversión con criterios ESG mirad da igual a la conferencia que vayáis diferentes charlas diferentes gestoras de fondos de inversión cuando se hablan de megatendencias a largo plazo en las que invertir siempre de forma recurrente aparecen tres una de ellas es la tecnología esto indudable vivimos ya en una sociedad tecnológica todo el tema empresas fintech telemedicina toda esa parte de conectividad y 5G digitalización semiconductores eso es innegable otra megatendencia para invertir a largo plazo serían los cambios sociodemográficos esto en que se traduce envejecimiento a la población cada vez somos más personas en el planeta tierra y cada vez vivimos más esto que implica pues que va a haber nuevas formas de urbanización nuevas formas de consumo nuevos hábitos de vida más saludables y hay compañías pues que van a estar ahí posicionadas y que nos podremos aprovechar como inversores y por último tenemos el tema de la sostenibilidad que es lo que estamos hablando en este seminario y que sería esa tercera megatendencia objetivos de desarrollo sostenible de la ONU mejor gestión de los recursos naturales por ejemplo el tema del agua cada vez tiene más importancia cambio climático transición energética etc etc como os comentaba al principio hay grandes instituciones u organismos que ya se estén aprovechando o lleven tiempo aprovechándose de esta tendencia o megatendencia futuro que es la sostenibilidad pues sí y os pongo un ejemplo el fondo de pensiones de Noruega desde hace mucho tiempo invierte con criterios SG esto es un poco curioso porque el fondo de pensiones de Noruega invierte los beneficios derivados del petróleo porque es un país rico en petróleo o también podéis ser vosotros entonces hace una actividad que no está bien vista a ojos medioambiental pero por lo menos los réditos que saca de esa actividad lo reinvierte en otras que sí tienen un impacto positivo en términos tanto de medioambiente como de social como de gobernanza el gobierno noruego fija las líneas generales de la política de inversión y fija también las exclusiones a los que gestionan el fondo de pensiones les dice no podéis invertir en compañías armamentísticas en tabaqueras o por ejemplo en productoras de carbón es más el propio fondo más allá de lo que le dice el gobierno tiene a su vez un consejo ético que son los que se encargan de vigilar que todas esas inversiones que se realizan están alineadas con esos principios éticos que establece tanto el ministerio de finanzas como el pacto mundial de las naciones unidas como las directrices de la OCDE y pensaréis claro pero esto el fondo de pensiones de Noruega que tiene muchísimo dinero tiene un equipo gestor tiene muchísimos analistas y pueden andar mirando si una inversión es socialmente responsable o no nosotros como inversores tenemos alguna herramienta que nos permite identificar o filtrar en un mundo donde hay decenas de miles de productos financieros cuáles son sostenibles y cuáles no son sostenibles pues una herramienta que a mí me gusta mucho es la que ofrece Morningstar Morningstar os animo a visitar su página web brinda muchísima información tanto sobre acciones como ETFs como fondos de inversión y Morningstar trabaja con una compañía independiente que se llama Sustain Analytics que se dedica a cuantificar la sostenibilidad de las empresas o de los fondos de inversión tienen un ranking o un rating muy sencillo de entender que es en base a globos si un fondo de inversión tiene 5 globos quiere decir que es más sostenible que uno que solo tiene uno o que no tiene ninguno nos va a evaluar el riesgo SG que estamos incorporando a una cartera riesgo SG bajo 5 globos riesgo SG alto fondos que lo más normal es que no cumplan criterios SG pues solo tendrían un globo así que cuando accedéis a la ficha de un fondo en Morningstar vais a ver ese rating de sostenibilidad nos interesará ser posible que tenga los 5 fondos vais a ver cuál es el riesgo medio en torno a la categoría de esos fondos en términos SG nos interesará que este puntito esté lo más a la izquierda posible es decir menores riesgos SG e incluso lo vais a tener desglosado por riesgo de medio ambiente social y de gobernanza otra cosa importante que podéis mirar en la página de Morningstar es si el fondo es sostenible según el prospecto en este caso este fondo no es sostenible puede tener lo máximo en rating de sostenibilidad pero quizás sea fruto de la casualidad que ese gestor en ese momento tiene unas compañías en cartera que si cumplen con criterios SG o son muy sostenibles pero el día de mañana variar su filosofía de inversión y aprobar por este tipo de compañías que nos interesaría a nosotros además de todo esto pues que aquí ponga que el fondo si es sostenible según el prospecto vamos a ver ahora un ejemplo os dejo este enlace en el chat que os va a valer para acceder al buscador de Morningstar que es algo similar a lo que tenéis aquí en pantalla podéis hacer un screener es decir un buscador para filtrar directamente aquellos fondos que por ejemplo tengan el mayor rating de sostenibilidad se lo podéis dejar indicado y ya de toda la base de datos os va a filtrar aquellos pues que tengan cinco globos le podéis indicar la categoría algunos estaréis más interesados en renta variable otros en renta fija otros en fondos mixtos que combinen tanto parte de renta variable como de renta fija le podéis dejar indicado por ejemplo el estilo de gestión los fondos de gestión activa por si no lo sabéis son más caros porque hay un equipo gestor y unos analistas que están tratando de seleccionar las mejores compañías o las mejores emisiones de bonos para tratar de batir a su índice de referencia es decir hacer lo mejor que el mercado podéis elegir también fondos socialmente responsables pero de gestión pasiva es decir que simplemente se limiten a seguir a un índice de referencia los costes en este caso van a ser mucho menores esto ya dependerá de nuestro perfil inversor horizonte temporal tolerancia al riesgo pero como trabajo de investigación os puede servir para ayudaros a encontrar fondos pues que sean socialmente responsables algunos ejemplos de fondos de renta variable de gestión activa pues por ejemplo este que gestiona Nordea que tiene que ver con el riesgo de cambio climático primero que tenemos que mirar pues que tiene el máximo rating de sostenibilidad según Morningstar lo segundo que tenemos que mirar que el fondo es sostenible según el prospecto y que en términos de riesgos ESG está por debajo de la media y aquí tenéis el desglose en materia medioambiental social y de gobernanza si ahora vosotros fruto de hacer esa búsqueda sacáis otro fondo que también cumple esos requisitos en este caso de otra gestora BigTED vamos a ver otro fondo que tiene también el máximo rating posible que es sostenible según prospecto pero sin embargo ya veis que mejora en términos de menores riesgos ESG y aquí veis que cada una de las métricas cuanto menor seas mejor la de medioambiente es menor que el fondo de Nordea en términos sociales también es menor y en términos de gobernanza pues más o menos están a la par aunque la sostenibilidad sea algo difícil de cuantificar este tipo de empresas nos ayudan a cuantificarla y así decir oye mira de forma objetiva este fondo de BigTED es más sostenible entre comillas que este fondo de Nordea luego tendréis que valorar muchas cosas quién es el gestor que está detrás qué costes lleva asociados el fondo rentabilidades pasadas aunque no garanticen rentabilidades futuras volatilidad o riesgo asumido tendréis que ir viendo una serie de variables pero si de entrada lo que estáis buscando es inversiones socialmente responsables esto ya pues puede ser un buen punto de partida y por último tendríamos un ejemplo de un fondo de renta variable pero en este caso de gestión pasiva es decir que no trata de batir a su índice de referencia va a ser por supuesto mucho más barato que los dos que hemos visto anteriormente y ya veis también tiene el máximo rating de sostenibilidad es sostenible según prospecto está por debajo de la media en cuanto a riesgos ya que tenéis cada una de esas métricas este por ejemplo creo que lo hace un poco peor en términos social y de gobernanza pero es mucho más favorable para el medio ambiente que los otros dos si leemos la documentación de este fondo nos dice busca replicar de la forma más precisa posible la rentabilidad de este índice y permite a los inversores beneficiarse de una exposición a valores de alta capitalización con rating ESG dentro del mercado de renta variable americana fijaros el criterio de exclusión compañías involucradas en alcohol tabaco juegos de azar armas militares energía nuclear entretenimiento para adultos armas de fuego civiles carbón térmico organismos genéticamente modificados producción y reservas de petróleo gas y combustibles fósiles son excluidas si tú eres un inversor que no te sientes cómodo teniendo exposición a este tipo de compañías porque son sectores que a ti no te gustan desde el punto de vista ético o moral pues ya veis que hay productos en el mercado que directamente te excluyen todo este tipo de compañías y que podéis acceder a ellos de forma sencilla importante también lo que os he comentado antes esto no es solo poner en el buscador y fiarnos de lo que nos dice morning star sino que antes de dar el paso tendremos que ver ese documento con los datos fundamentales para el inversor si nos metemos ya a la página de la gestora y descargamos el pdf que es lo que tenemos que en la sección objetivos y política de inversión en la segunda línea ya nos avisa el compartimento es un producto financiero que promueve entre otras las características ESG en virtud del artículo 8 del reglamento S.C.D.R pues son el tipo de productos que nos tienen que gustar si esta línea no viene a mí me da igual que tenga ese rating de sostenibilidad más alto según morning star porque al final el fondo en ese momento puede tener compañías socialmente responsables pero el día de mañana cambiar su política de inversión y por mandato no está obligado a ello y el regulador tampoco le va a llamar la atención así que eso importante y bueno para ir terminando que no os quiero aburrir más conclusiones que podemos sacar de esta pequeña presentación que hemos visto que los gobiernos y empresas tienen que ser conscientes de ese incremento de emisiones de carbono esos futuros problemas que se van a agudizar en las próximas décadas en cuanto al suministro de agua o de pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas hemos visto como empresas instituciones gobiernos están dando ya esos primeros pasos esos que empezaron en la década de los 90 pues con la cumbre de río el protocolo de Kioto siguen ahora con el acuerdo de París la agenda 2030 de las Naciones Unidas ese reglamento que hemos visto es FDR afectando sobre todo pues a la parte de inversiones o del asesoramiento financiero pero que queda mucho por hacer y de hecho ya veis que según las encuestas existe bastante desconocimiento hacia este tipo de productos hemos visto como las empresas y los particulares nosotros mismos podemos contribuir con nuestro capital a la construcción de un mundo mejor e incluso obtener una rentabilidad satisfactoria con un riesgo controlado lo hemos visto al principio de la exposición y para eso tenemos pues bonos verdes comprar directamente acciones de compañías que sean socialmente responsables o cumplan con esos criterios SG pero mucho más fácil y más sencillo para el inversor pues es hacerlo a través de fondos de inversión que cumplan con esos artículos 8 o 9 del reglamento SFDR y por último no dejarse en llevar por la publicidad engañosa y el greenwashing que era lo que comentábamos también al principio conforme más se vaya implementando la taxonomía más difícil será que las empresas o en el caso de la industria financiera nos traten de colar productos de inversión como socialmente responsables cuando realmente no lo son y esto es todo por mi parte agradeceros a todos vuestra participación por supuesto cualquier duda me la podéis consultar a mi correo personal y si queréis la presentación en formato PDF pues estaré encantado de facilitarosla no sé si hay alguna pregunta por ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Vale, perfecto. Pues nada, pues muchas gracias a todos. Cualquier duda, si queréis, la vemos por correo electrónico y os facilito la presentación. Muchas gracias a todos y que tengáis muy buena tarde. Muchas gracias a ti, Rafael. Buena tarde. Hasta luego.